Me gira Me gira Hey chicos y chicas de Play ¿Quién es? Sí, me veo diferente, pero hay un cambio de look Sigo siendo la misma Aquí está su queridísima Nancy López Andamos medio lejitos de Aguascalientes Pero también algo cerca Estamos en San Luis Potosí En esto que va a ser la rueda de prensa de Luis Miguel Porque se va a presentar aquí en San Luis Potosí Después de 15 años de ausencia Y miren, aquí lo tengo Nunca lo había visto tan cerca y tan grande Cántame mi Luis, mi Esto es De Gira Se presenta el día 2 de abril En el estadio de béisbol El 20 de noviembre La recepción va a ser a las 5 de la tarde Y la presentación iniciará a las 8 de la noche Luis Miguel inició su gira en Sudamérica Estuvo pasando por Paraguay, Chile, Argentina y Bolivia En noviembre del 2010 Posterior estuvo en Estados Unidos A inicios del 2011 En San Diego, en Universal City Y en San José de California Y empieza en México el día 11 de febrero En el Auditorio Nacional Con 22 presentaciones proyectadas Estamos hablando que son 15 toneladas aproximadamente de equipo Un escenario de 18 metros de largo Trae la pantalla de LED más grande que ha venido a Latinoamérica Es el mismo concierto que se está dando en el Auditorio Nacional de 1 hora 45 El mismo con una producción mayor Hecha para estadios En esta gira se va a presentar Uno de los cuatro, seis estadios Y bueno, viene con toda la discografía nueva Y con una gran gama de éxitos que está presentando 17 años Tenía su bienvenida a San Luis Seguramente por eso cambiaron Aguascalientes Ahora por San Luis Porque no va Aguascalientes En esa gira no estuvimos nosotros Entonces probablemente sea por esa situación Que van a tomar otras partes de la República Para cubrir otras zonas Son movimientos que van haciendo a nivel macro Toda la gente de Showtime